10 con 32, atención, alerta informativa aquí en RPP, fuentes de RPP confirman que Eliane Karp, la ex primera dama de la nación, salió de los Estados Unidos, atención, Eliane Karp salió de Estados Unidos, una de las nacionalidades de la ex primera dama es la de Israel, por tanto se presume que ese sería su principal destino, Israel, país en donde por cierto no hay extradición. La ex primera dama también es pedida por la justicia para que afronte la acusación de la fiscalía que la señala por el presunto delito de lavado de activos, todo esto en el marco del caso Ecoteva, recordemos que en junio de 2019 el coordinador del equipo especial La Bajato, Rafael Vela, pidió 16 años y 8 meses de cárcel en contra de Eliane Karp en el marco de esta investigación. El caso Ecoteva sin duda bastante, bastante delicado y bastante sonado también. Reiteramos amigos, alerta informativa de RPP, fuentes de RPP confirman que Eliane Karp, la ex primera dama de la nación, esposa de Alejandro Toledo, salió de Estados Unidos, al parecer con destino a Israel. Seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal!